Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a mostrar una oferta muy pequeña, pero muy buenísima. Esta oferta termina el 27 de octubre. Estas Fruit Snacks de Kellogg's están a $2.99 cada uno. Vienen con 10 pouches o 10 paquetitos. $2.99 por cada uno, por los dos es $5.98. Y luego van a utilizar este cupón que está localizado en el libro verde de compra uno, uno gratis. Va a bajar su total a $2.99 y luego van a ir a su cuenta de Publix y van a darle al signo de más para agregarlo a su cuenta. Y es un cupón de $2 en la compra de dos. Luego que utilicen este cupón y el cupón de Publix les va a salir a $0.99 o $0.50 por caja, que creo que es una buena oferta. Recuerden que esta oferta solamente se puede hacer una vez por cuenta, ya que el cupón digital solamente se puede utilizar una vez. Y el cupón de Publix expira el 27 de octubre, queriendo decir que tienen hasta el 27 de octubre para hacer esta oferta. Y eso es todo chicos, espero que les guste este video y recuerden darle like si quieren continuar viendo videos en español. Bye.